Ya es primavera, como bien podéis ver, por las flores amarillas que hay aquí. Bueno, hoy vamos a hacer una activación. ¿Cuál es la referencia, Sota? SA1 barra charlyromeo 002. Sí. Y qué flores bonitas, ¿eh? Y hace un día precioso. ¿Está bien? Sí. ¿Ves ahí? El poste ese. Ese ahí. ¡Oh, qué bonito día! Bueno, montamos aquí, entonces sí. Sí. A ver. Vamos a buscar un sitio bueno, por aquí. Estas piedras, ¿no? Uno que tenga buenas vistas. ¿Qué te parece aquí? No, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes también 5x9. Gracias, 73. CQ, CQ. CQ, Sota. Este es ECO-ALPHA-1, Stroke-Yankee-Oscar-8, Sierra-Oscar-Yankee. Stroke-Portable. CQ y stand-by. 9, América, 7, Whisky. 9, América, 7, Whisky. 9, América, 7, Whisky. You are 5x9. Roger, Roger. Thank you. You are also 5x9. 59. Thank you for Sota. 73. Good luck. 73. Delta Lima, Joule, Delta X-Ray, Alpha. Delta Lima, Joule, Delta X-Ray, Alpha. Delta Lima, Joule, Delta X-Ray, Alpha. You are 5x9. Many thanks. Good morning. 5 and 7. 5x7. Good luck on the summit. Thank you. Thank you. 73. Anka, saluda la cámara. Maaas. Maas. 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 Gracias por ver el video